¿Qué es la escuela de la escuela? Aire acondicionado y refrigeración, vamos a la sección de aire acondicionado, indicarte que aquí no necesitas tener ningún tipo de experiencia porque es desde cero nuestro curso, además de ello aquí se te facilitan lo que son las herramientas, desde el primer día de clase comenzamos aquí en las mesas manipulando lo que son las tuberías de cobre, haciendo lo que es el fictin, la soldadura, todo eso en tan solo 5 meses, destinado 2 meses y medio a todo lo que es el módulo de instalación, esta es una soldadura realizada por los mismos alumnos, eso va a ser poco a poco, en tan solo 5 meses vas a aprender a instalar este tipo de equipos, ahorita este es marca York, ok, vas a instalar igual lo que es la tubería de cobre, el evaporador, el condensador y ya vamos a ir después avanzando en los demás equipos, tenemos como te digo más de 40 equipos a nivel comercial y también a nivel doméstico, tenemos equipos de splic, piso techo, tipo ducto, fanco y el tipo cassette, de este lado nos encontramos con un equipo piso techo, igual el sistema sería el mismo hacer todo el proceso de instalación, nosotros tenemos equipos de diferentes marcas, aquí nos encontramos con un equipo piso techo, la idea es que te familiarices durante esos 2 meses y medio en todo lo que es el proceso de instalación, como te digo vamos a estar con todo lo que es la carga de refrigerante, pruebas de funcionamiento, ahora bien, continuamos con lo que es el recorrido, no sé si tienes alguna duda hasta aquí, me voy a preguntar sobre si tenías esta experiencia, ninguna, la verdad es que desde nivel 0, enseñamos todo desde lo más básico hasta que te conviertas en un especialista, aquí tenemos otro equipo piso techo y vamos a ir avanzando, aquí tenemos los demás equipos, este es piso techo también, tenemos equipos fancoil, ok, tipo ducto, que está en el fondo, tenemos también unos equipos splic, este por ejemplo es marca York, este con nueva tecnología es tecnología inverter, adicional tenemos más de 5 equipos que tienen sistema de calefacción, avancemos entonces, tenemos de este lado otro equipo, este está en recepción, es un equipo tipo cassette, y de este lado tenemos los alumnos con clases de electricidad, el día de hoy van a estar trabajando ellos con estos tableros eléctricos, seguimos entonces, de este lado vamos a ver otros equipos, aquí por ejemplo tenemos gran variedad de equipos splic, este por ejemplo es marca York, tenemos el G, este también es marca York, finalmente damos por concluido nuestro recorrido en taller, y el dispositivo del interno. . vamos a Gracias por ver el video.